Las 11 mesas de trabajo se instalaron con la participación de los representantes del Ejecutivo Regional del Oriente del País. La gobernadora de Munagas, Elisa Santaella, mostró su agrado que la entidad sea la sede por su posición geográfica y las potencias agrícolas y petroleras de la región. Cada mandatario impulsó sus necesidades. Debemos ir nosotros los gobernadores, los alcaldes, allá donde están las comunidades indígenas, donde también existen productores natos de esas comunidades, establecerle los puentes necesarios. Y que ahora sin duda alguna vamos a tener acceso a esta cantidad de posibilidades que el gobierno nacional está poniendo a la orden, especialmente de todo el empresariado nacional. Porque insistimos, Maturín es el municipio que produce más petróleo en Venezuela, pero que también hace entender a la gente que está en el petróleo que nosotros necesitamos parte de eso que producimos, que se quede aquí en Maturín. Entre tanto, el vicepresidente del área económica Rafael Ramírez explicó a los presentes la necesidad que tiene el Estado de darle herramientas al sector privado y que él mismo muestre la mejor disposición para producir utilizando parte de sus divisas, debido a que potencialmente representa más del 70% del Producto Interno Bruto. Defendemos nuestro modelo, este es un gobierno profundamente popular y revolucionario, pero en el planteamiento que estamos haciendo en el Plan de la Patria, que está plasmado en el Plan de la Patria, nosotros podemos incluir en nuestro proyecto a los sectores productivos nacionales para el cumplimiento de las metas comunes. Más del 90% de los asistentes representaban al sector privado, desde Fede Industria Monagas Jesús González, quien aplaudió las acciones y manifestó que hará seguimiento para que los planteamientos de las mesas de trabajo logren su objetivo. A pesar de ver el diálogo como positivo, otros gremios de la producción resaltaron que hace falta otras acciones para facilitar los canales de comunicación, como la eliminación de la frase ofensiva económica y acortar los tiempos de respuesta en materia de alimentos. ¿Cómo tú vas a pedirle al sector privado que traiga divisas al país cuando no estás generando confianza? Creo que ese no es el método. Asistimos con mucha fe a este tipo de reuniones. Queremos creer en este tipo de reuniones, pero también necesitamos un poco más de respeto y un poco más de participación en la toma de decisiones. Los distintos participantes de las mesas de trabajo pidieron al Gobierno Nacional pronta respuesta para empezar los trabajos de producción en cada una de sus entidades. Desde el Estado de Monagas, Héctor Luis Caldera, Globovisión.